Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Ariela. La recomendación del día de hoy es Alguien que no soy yo, de Elizabeth Benavent. Elizabeth Benavent es una escritora española. Ya les he hecho reseñas de libros de ella. Tengo en el canal el libro de Persiguiendo a Silvia, que son dos libros. Se los dejaré aquí por si quieren pasar a verlos después. Y bueno, este tipo de lecturas me gustan bastante cuando tengo bloqueos lectores, que no puedo leer otras cosas o que me aburre demasiado rápido alguna lectura. Entonces trato de encontrar o tener literaturas muy sencillas, muy fáciles, de temas bastante sencillos para mí que me hacen como volver a engancharme en la lectura y así tener apertura para un nuevo libro y demás. Este caso no fue la excepción. El libro de Mi elección de Elizabeth Benavent, como ya sabrán, ella escribe literatura romántica o chiclet. Y bueno, en particular esta novela es un poquitito, pues ya... yo creería que un poquito más erótica. Pero bueno, les cuento de qué va esta historia. Este libro nos va a contar acerca de una chica llamada Alba. Ella tiene 29 años, está soltera, es periodista, la acaban de despedir de su trabajo, por lo cual ella se tiene que aventurar a una nueva experiencia. Claramente ella está devastada porque le apostó muchísimo a esa empresa en donde trabajaba. Entonces, pues el que la hayan despedido, pues fue un golpe brutal para ella. Entonces, está en este trance de, pues, duelo porque le quitaron ese trabajo que ella anhelaba y demás. Sin embargo, pues se le presenta una nueva oportunidad laboral, donde ahí conoce a dos personajes que le van a cambiar la vida por completo, que es Hugo y Nicolás, dos jóvenes guapísimos, ambos súper diferentes, pero que nos van a llevar con esta historia en un trío bastante, pues, subidito de tono y demás, que nos va a tener, pues, un poco confusas, pero a la vez esos encuentros van a ser tremendamente explícitos y muy, pues, muy candentes, tal cual. Pero la verdad es un libro que me gustó bastante, es una trilogía. Les estaré subiendo las partes de los libros, ahorita ya voy a la tercera parte, que es el último libro, a ver qué tal me resulta y demás. La verdad es un libro que me gustó bastante, les digo, yo los leo para este tipo de desbloqueos lectores. Entonces, es una novela que me gustó, se asemeja mucho. Bueno, los relatos bastante eróticos como tipo, pídeme lo que quieras de Maxwell. Pero este libro, a comparación de lo que he leído de Elizabeth Benavent, sí se me hizo muy diferente porque, pues, ya narra un poco más explícitos los encuentros y además lo que lo hace, pues, más erótico este libro. Me gustó, me gustó esa parte. Y, pues, la novela está muy interesante con los giros que da. Se nos vuelvo a repetir, Alguien que no soy yo, de Elizabeth Benavent. Y, pues, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Dejen en los comentarios si alguien más ya lo leyó, qué les pareció este libro. O si ya leyeron la saga completa, platíquenme qué les gustó o qué no y qué otros libros me recomiendan de esta estructura. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego!